Su muerte fue instantánea. Juan Miguel Coronel Trujillo impactó violentamente contra este árbol tras perder el control de su motocicleta, la que al parecer manejaba a gran velocidad. El hecho se registró en la cuadra 4 de la transitada y comercial Avenida Larco. Coronel Trujillo, según los documentos encontrados dentro de sus pertenencias, trabajaba en la empresa agroindustrial Damper y viajaba con dirección a Buenos Aires, cuando bajo circunstancias desconocidas no pudo controlar su moto y se despistó. Al parecer el desafortunado hombre, de aproximadamente 45 años de edad, se encontraba en estado de ebriedad. Todas las noches a partir de los viernes, viernes, sábado, domingo, es un espectáculo, cabullas, motos, hasta las altas horas de la madrugada. Habría que poner control aquí, ¿no? Mayor control policial, mayor control policial. La policía tiene que hacer unas batidas, batidas, pero así. La policía pudo comprobar que al momento del fatal accidente, esta persona no llevaba puesto su casco de protección. El vehículo que conducía no tenía placa y también quedó seriamente dañado. Decenas de transeúntes presenciaron consternados la terrible escena. En esta misma zona ya se han reportado varios accidentes viales, algunos de los cuales terminaron con saldos fatales.